Bienvenidos a mi canal de Noticias, estamos en un nuevo video y como viene, estamos en un nuevo partido y vamos a jugar contra el Bayern de Múnich Y vamos a jugarlo, y esta es mi plantilla de la serie A así que, nada, es siempre lo mismo, la verdad con distintas plantillas Pero esta vez, va a ser difícil porque es el Bayern Múnich y no es mi plantilla así como de la Barclays o de la BBVA así que, partamos Siempre me da así, unas pelotas Ay, no lo agarro Ok, vamos a seguir, bueno, la verdad es que, que no, sabes, no, pero bueno Ok, estamos jugando mal porque no la hemos ni tenido, siempre la tiene el, o sea, no No, casi no se puede jugar, bueno Ay, no llegó, vaca culia Bueno, vamos a seguir Ok, ya No importa Uy, ay, la recibe Vaca Ay, casi la recibió Vaca, pero no pasa nada Pero casi la recibió Vaca Onda, el japonés Tírasela para Vaca Y llegó el Ah, maldito portero Lo hubieses dejado Vamos, Medel Oye Medel, 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 Medel No, no la quito, Medel Ay Tengo que ganar este maldito en cuanto queda Ah, salió Bueno Uy Ay, bien, saca nada Bien Bien, 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 bien No, no le llegó a Vaca Puh Valgari, ¿qué tal será? Valgari Tranquilo, 90 de agresividad No, se acabó el primer tiempo Ahora parte el segundo tiempo Y seguimos cero a cero Bueno Uy, qué buena, qué buena Ay, 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 ay No, no Por Dios Por Dios No Ay, casi 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 le meto en gol a Handano Ay, casi, ¿sabes? Sabía, sabía que Casi pierdo Casi Casi me muero Ok Ok Así no se puede Bueno Ya, maldita Vaca Gorda Corre Conco Ay, coño Cómo lo puedo sacar ahí El bebé Ok, perfecto Saca la onda Bien No, coño Se desvió justo ¿Por qué se desvió? No sé por qué se desvió ¿Sabes? Pero va Pero va Valgari Pero Valgari Se desvió Valgari Pero no la recuperó Valgari Soniga el colombiano Ay, la quitó querida antes Querida sacra por atrás No, no alcanzó Querida Ok Perfecto Bueno Bueno Y al final Hemos quedado 0 a 0 En jugar del partido Paleta Y bueno Como vieron Salieron estos jugadores Que Cristiano Ronaldo De 95 Con Nozil De 92 De 100 De 192 Y Brainov De 104 Y Hazard De 103 A ver Un dato Quiero ver En qué club Estuvo querida Ok Es alemán Eso sí lo sé Está en la Juventus De Turín Eso también lo sé Sé que es mediocampista Sé que está en la Serie Sé que es el dorsal Seis El Stuttgart ¿Del Stuttgart a Real? Ok Bueno Uy Pesa 90 Pesa 90 Jueh Ah y chicos No se olviden De suscribir De este canal Que se llama Eren Que es muy bueno Y hasta la próxima